Música ¿Cashtoltik? Quince días. ¿Qué más? Yo amo, amo, amo Kinekea Neshkawas. Sí, amo Nicuelita, Nicocolispegua. ¿Qué más? Yo amo, amo más ni taipasti, ni mo pastis ca, ca santenamo, refino, guan, aguardiente. Guan ni taik, este, ni tamanak, ni chihuak se, 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 se te, iscon, guan ni taik, guan, 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 gu Si me quema, no es más chilea, si me fiero, amo teique, pero como ni totoña, quema, quema. Cache, Cache, Chicago, Kinkokolis, ajá, pero como nunca, amo más, amo más, amo más tía. O sea, que la tos como que no me tarda a mí, no, 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 no. Si me, si me nechistaco, o no, 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 Es que un patas es ella, guanquiubi, ajá, guanica nexua de noquichil cocolispehuac, ajá, guan este, xa nimumawak, nexmawak. La zocamati te dice. Amoteji.